Soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. Peppa, nuevos instrumentos musicales. Peppa y sus amigos están en la escuela. Hoy niños tocaremos instrumentos musicales. Yo tocaré el pandero. Yo tocaré la flauta. Yo tocaré el triángulo. Hoy no tocaremos esos instrumentos. ¿Qué? Haremos nuestros propios instrumentos musicales. Pero no podemos hacer instrumentos musicales. Somos niños. No les pediré que hagan un piano o una trompeta, Peppa. Peppa, vamos a hacer instrumentos musicales con todas estas cosas. ¿Con botellas y bandas elásticas? ¿Globos y envases de yogurt? Se puede hacer música con todo lo que emita un sonido. Normalmente, ¿ustedes cómo hacen música con un instrumento? Lo golpeas con una vara. Le soplas así. ¡Oh, lo agita! ¡Sí! Ahora, veamos qué sonidos pueden hacer con estas cosas. Los niños harán instrumentos musicales. Esta caja suena como un tambor. Creo que este no es un buen tambor. Ah, ¿pero qué pasa si les añades unas bandas elásticas? No, sigue igual. Intenta tocar las bandas elásticas en lugar de golpear la caja. ¡Oh, no es un tambor! ¡Es una vibración! Susie tiene unas botellas. Hacen un sonido si las tocas con un lápiz. Sí, y si ponemos diferentes cantidades de agua en las botellas, inténtalo de nuevo. El agua hace que la botella suene diferente. Así es, Susie. También puedes soplarle a las botellas para emitir un sonido. ¡Ja, ja, ja! ¡Está haciendo música! ¡Guau! George tiene un balde. ¡Oh! Soplar en el balde no hace música. Pongámosle un poco de agua a tu balde, George. Aquí hay una pajilla. George hace música de burbujas. Haré música con un salero, unos frijoles y canicas. ¡Listo! ¡Oh, qué instrumento tan maravilloso, Peppa! ¡Queda muy bien con la música de burbujas de George! Freddy Zorro tiene un globo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso, Freddy! ¿Qué instrumento hará, señora Gacela? Este es mi instrumento inventado favorito. La señora Gacela tiene un instrumento hecho de copas. ¿Le sopla como a mis botellas? No. ¿Las golpea con una vara? No. ¿Las agita? No. Las toco con mis dedos. ¡Guau! ¡Hola! Los padres llegaron por sus hijos. ¡Oh! Llegaron muy a tiempo para escuchar nuestra orquesta con instrumentos nuevos. ¡Está hecha de algunos desechos! ¡Oh! Niños, yo empezaré y ustedes se unirán después. A los padres les gustaron los instrumentos inventados. A todos les gustaron los instrumentos inventados. ¡Oh! 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 ¡Oh!